En Palacio Nacional hay un nuevo estratega que tripula al presidente, tiene agenda, recursos y también candidata. Se llama Jesús Ramírez Cuevas y es quien ha lanzado los dos últimos dardos envenenados en la conferencia mañanera. Y como quiere demostrarle a todos su poder y su ascendencia sobre López Obrador, Jesús no ha intentado siquiera esconder la mano al tirar las piedras. Al contrario, ha dejado sus huellas dactilares a la vista de todos. El primer obús fue el reportaje sobre las investigaciones realizadas en el sexenio pasado contra Marcelo Ebrard, por supuesto desvíos de recursos e intercambios de favores con la obra pública cuando fue jefe de gobierno. El reportero de Contralínea no solo tuvo acceso a la conferencia mañanera, también le dieron el uso de la palabra para que leyera casi íntegramente su reportaje y reprodujera en la plataforma de comunicación presidencial toda clase de acusaciones contra la corcholata Ebrard. El segundo dardo vino unos días después y el arma fue la misma, Contralínea. El reportero fue el mismo y el escenario fue otra vez la conferencia mañanera. El objetivo del ataque cambió, ahora tocó al rector de la UNAM. Una acusación de desvío de recursos en forma de reportaje, confeccionada con el mismo material que antes le habían filtrado al reportero Mario Maldonado de El Universal, acerca de los gastos de Enrique Graue, a quien se le señala por usar el presupuesto universitario para pagarse costosos viajes y cubrir hasta gastos familiares, pero sin denuncia y sin verdaderas pruebas, utilizando además información personal que solo pudo obtenerse ilegalmente. De nuevo, el reportero de Contralínea gozó de espacio privilegiado en la mañanera para que la penetración del show producido por Jesús Ramírez supliera la falta de penetración de su revista, donde los reportajes habrían pasado inadvertidos porque Contralínea no tiene ni circulación ni reconocimiento profesional. Con los remedios de periodistas e influencers que reclutó en sus primeros cuatro años Lord Molecula, Poncho Gutiérrez o Cayo de Hacha no sirvieron para gran cosa, hoy el nuevo estratega presidencial ha estrenado pistola, se llama Contralínea, un juguete que, dicen quienes conocen a sus dueños, le costará bastante más de lo que le han costado sus aplaudidores sin nombre y sin prestigio, aunque sin el impulso de la mañanera, esa revista tampoco lograría ninguna penetración. Por lo pronto, Ebrard ya sabe que no hay piso parejo porque Jesús Ramírez lo mandó golpear y trabaja para Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, en la UNAM deben tomar nota de que la 4T tratará de doblar a Graue para que entregue la rectoría al candidato o rector que en Palacio Nacional o en la oficina de Sheinbaum le señalen.